La pareja de osos panda formada por la bella Hun Chun y el formidable Kai Tao fue presentada a la prensa en el Parque Tamán Safari de Indonesia en la isla de Java, tras completar el periodo de cuarentena. Hun Chun, cuyo nombre significa lago de primavera y Kai Tao, porcelana colorida, llegaron a Indonesia el 28 de septiembre pasado procedentes de santuarios del panda gigante de Sichuan, situado en la provincia china homónima y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006. La hembra pesaba 113 kilos y el macho 128 cuando desembarcaron en Yakarta, mediante un acuerdo de cesión para reproducción de 10 años. Desde entonces, según sus cuidadores, la pareja se ha mostrado activa, alegre y receptiva. Tamán Safari, ubicado a las afueras de Bokor y a unos 80 kilómetros al sur de Yakarta, los instalará en un espacio de 4.800 kilómetros cuadrados, situado a unos 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, similar al de donde nacieron. Hun Chun y Kai Tao vivirán separados cada uno en su propio espacio, menos cuando llegue el periodo de reproducción.